El equipo se encuentra yo creo que en plenitud de condiciones, creo que ilusionado de cara a lo que es el primer partido del año y ante un rival, pues bueno, que en casa está mostrando muy buena cara, llevamos con la ilusión de conseguir la victoria. Para mí el Acero es uno de los equipos que mejor trato de balón tiene en la categoría, creo que es un equipo que en tema de circulación es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, luego tiene futbolistas que en cualquier momento te pueden decidir el partido, pero bueno, nosotros intentaremos contravestar esas acciones y luego sacarle sus defectos, que creo que cualquier equipo de tercera edición los tiene. Pero va a ser un rival complicado y en un campo difícil. Pues el Achaneta lo que tiene que hacer es ser el mismo, mostrar la cara que ha mostrado últimamente en los últimos partidos y yo creo que así podremos conseguir los tres puntos. Yo creo que si nosotros somos el equipo que tenemos que ser, pues podemos traernos algo positivo del Fornás. También un partido, sí que creo que es un partido motivante, más que nada por cómo ser rival y por el estadio, por el entorno, todo. Yo creo que al final los futbolistas tienen que elegir todo tipo de campos, pero creo que este es uno de los campos buenos y bonitos que hay, entonces hay que afrontarlo con la ilusión de conseguir los tres puntos y más ante un rival que aún no ha conseguido la derrota, a ver si nosotros somos los primeros en hacer que pierdan. Bueno, la verdad es que Manu lleva dos sesiones con el grupo, pero creo que a muchos ya los conocía y al final yo creo que integrarse en el grupo ha sido positivo porque ya conoce a muchos futbolistas. Y luego lo que esperó de Manu, pues el trabajo que tiene y al final lo que se le ha fichado para que aporte ese trabajo y esa calidad individual que tiene para sumar y que al final de temporada podemos conseguir un objetivo bonito que es estar entre los primeros.